¡Hola a todo el mundo! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy traigo uno de esos vídeos que a mí me encantan ver porque es la resolución del sorteo de verano 2017. No os he enseñado los productos porque no los había comprado, así que en este vídeo desvelo las incógnitas y también digo quién es el ganador. Si os interesa, quedaos, que empezamos. La única pista que tenéis era este neceser que os enseñé, que son los tres cactus súper bonitos. Yo le compré para mí, pero bueno, tiene este dibujo y por eso os compré este porque lo he usado, me gusta mucho, es impermeable por dentro y está requetería. Dentro del mío hay un producto que lo compré porque se lo vi a Marian, a Dianjomacien y me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es este protector solar. Es de la gama Sun Kids de Nivea. Es spray solar de niños, 50+, dice que no mancha la ropa. Tiene el formato este dosificador, como indica, y llevo gastado como por la mitad, me está gustando mucho. Y por eso he decidido que si yo tengo uno, el ganador o la ganadora tiene que tener el primer producto que se va al neceser. Dentro de mi neceser también podemos encontrar un peine. Os lo enseño porque es muy básico y muy feo. Bueno, es así, del mercado, ¿no? Y os he comprado un peine para meter aquí en el sorteo, pero mucho más bonito que es este. Vi el mensaje, me encantó y dije, creo que es necesario para ir a la playa o la piscina, o para tener o para reponer el que tengáis, o para regalar si no usáis este tipo de cepillos, da igual, un cepillo nunca viene. Esta es la segunda cosita que va dentro de vuestro neceser. Después de exponernos al sol, siempre hay que dar una locción After Zoom para cuidar el cuerpo. Adoro la marca Ecrã y uno de los imprescindibles que siempre tengo que tener desde el año pasado es este After Zoom facial de la marca Ecrã, que dice que es un fluido reparador para cara y escuera. A la época de primavera-verano me encanta y por eso he decidido meter uno dentro del sorteo. Tercer producto. Un imprescindible de todos los imprescindibles para cuando tienes la piel un poco acalorada o necesitas por lo que sea refrescarla o la tienes irritada o bueno, que te gusta. Y ese es mi caso, es el agua termal de Aven en formato pequeñito de viaje. Punde muchísimo, a pesar de ser pequeño, me encanta y lo tenéis que tener sí o sí. Después de la duchita una buena hidratación, en este caso de la mano de Instituto Español, como no, no podía faltar. Con esta hidratante de la gama de Aurea y con esta crema hidratante de manos y cuerpo de la gama de Aurea. Dos envases distintos para que podáis llevar en el bolso, en el neceser, dos gamas distintas para que los podáis probar. En un verano que se aprecie no puede faltar un buen olor y viene de la mano de esta colonia de Mercadona, que es una imitación de la Light Blue. Me encanta porque viene con este dosificador, huele muy bien, aguanta un tiempo razonable. Es la colonia que yo estoy usando ahora y por eso he decidido meteros una dentro de este sorteo. Hasta este momento mi marca favorita de cuidado facial es la Roche-Posay. Últimamente han lanzado unas aguas micelares para distintos fines. De los tres tipos os he cogido esta, que es para pieles reactivas. Dice que es desmaquillante, antirrojeces, no tiene perfume, ni parabenos, para pieles sensibles... Tienes 100ml. Es un tamaño perfecto, el bote está muy bien para usarlo y para rellenarlo con otra agua de micelar si lo queréis llevar de viaje o donde vosotras queráis. Y he decidido esta porque la otra era creo que para pieles mixtas y bueno, por no condicionar mucho, me gustó mucho más esta. Y después de esos cuidados que nos hemos hecho, vamos a la parte de maquillaje. El corrector que más uso y no me puede faltar es el Fit Me de Maybelline. Os he cogido el tono 20 porque el 15 lo vi como muy 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 claro. Como ahora estamos un pelín más morenas todas, pues dije este para no condicionar en exceso. El gel para cejas de S. He seleccionado este color que es el que yo uso porque no me ha parecido excesivamente oscuro. Lo llevo aplicado, a mí me da muy buen resultado y tiene un precio muy bueno, así que tenía que estar en este sorteo. Esta máscara de pestañas de Mercadona es de la colección Eclipse, me encanta, o sea, es la que más me gusta ahora mismo. Y os he querido coger una antes de que desaparezca la colección, es muy muy buena, la llevo aplicada, da muchísima longitud, separa muchísimo las pestañas y de verdad es muy muy buena. El único inconveniente que tiene es que tarda un poquitín en seguir. Entonces como te lo toques estás perdido porque se te corre con facilidad, pero si lo dejáis bien secar de verdad os va a gustar muchísimo. Se lo recomendé a mi amiga Ana Matas y me dice, me lo estaba aplicando, estaba mirando para abajo, cuando miré para arriba le dije, ¡wala que pestañas! Os lo recomiendo muchísimo esta máscara de pestañas. De las nuevas sombras de Essence os he cogido esta, que la estuve swatcheando un día y me gustó muchísimo. Es el típico tono que yo últimamente estoy usando muchísimo. Ilumina muchísimo la mirada, da sensación como de ojos bonitos, me encanta, es un color preciosísimo. Os lo he cogido en Godhead por si de casualidad tenéis la paleta, también porque si lo queréis llevar en un neceser pues ocupa bastante poquito, como veis ahí. Es el tono Miss Foxy Roxy. Un colorete preciosísimo de Make All Revolution. Son unos coloretes buenísimos, me encantan, tengo varios, los uso muchísimo, siempre voy y recaigo en ellos. Lo único malo es que el packaging es un poco regulero, se suele partir por aquí, yo aviso, ¿vale? Pero el producto es muy, muy bueno. El tono no os lo puedo decir porque tiene ahí lo de la alarma. Este iluminador lo vi por Instagram, estuve en Primor, lo estuve swatcheando y me pareció muy, muy, muy bonito. De hecho debe haber bastante boom porque la chica de Primor me comentó que siempre estaba agotado. No os lo puedo enseñar porque está cerrado, pero es un tono preciosísimo y no descarto cogerme uno para mí. Un labial de Essence de la gama Matte Matte Matte, el tono 04. Os voy a enseñar el mío, ¿vale? Para que veáis el color. Es así. Y pigmenta así. Es un color súper bonito para verano. Me gustan muchísimo estos labiales, tengo casi todos. Y me parecía buena opción coger uno de ellos. El sorteo está precintado, como veis ahí. Y por último, en verano hay que lucir unas buenas uñas. Y unas buenas uñas para que te duren más, como piscina, playa, por aquí, por allá. Se necesita un buen top coat para resistir todo eso. Iba a coger el de Essence, que es el que yo tengo y que me va muy bien. Pero me recomendó la chica de Primor esto, que es el Revlon Color State, el Diamond Top Coat. Me dijo que iba muy bien, valía un poquitín más caro, pero he decidido invertir un poco más. A quien le toque ya nos contará qué le parece. Aquí están todas las cositas en el neceser, pensaba que no iban a entrar. Y a continuación vais a ver la solución del sorteo. Mucha suerte. Vamos a seguir con el sorteo y quiero hacer dos anotaciones. Por una parte, lo vamos a resolver con Random ORG. Y por otra parte, deciros que todos los comentarios están colocados, excepto el de Fati, que Fati siempre sale en spam. Entonces se coloca donde quiere su comentario, ¿vale? Os fui mandando los números del sorteo y yo lo copié en esta hoja de Excel, como veis ahí, participante y el número que os correspondía. No hay trampa ni cartón, desde el 1 hasta el 50. Y aquí veis que hay 50 comentarios. Después de esta aclaración vamos agarrando un ORG, ¿vale? Como hemos dicho, 50 hay que poner de número límite. Vamos a poner 50 y generamos un número. El número 15. Vamos a ver quién es el número 15. El número 15 es dos mujeres y un vestido. Vamos a ver cuál es su comentario. A ver, a ver... Dos mujeres y un vestido. Me sigue como con esas letras, dos mujeres y un vestido. 38, vaya feliz. Vamos a ver si me sigue. Tiene cerrado, así que le tengo que pedir que me pase la captura. En el caso de que no me la pase o de que no me siga, pues volveré a sortearlo. Y por otra parte voy a comprobarlo en el móvil a ver si me sigue en Instagram. Como veis ahí, me sigue en Instagram. Así que ponte en contacto conmigo, tienes dos días. Gracias a todas por participar y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!